que tal amigos buenos días un gusto saludarlos una vez más bienvenidos una pesca más aquí en su canal el día de hoy estamos de regreso en la presa miguel hidalgo tenía ya varios semanitas sin venir a pescar lobinas el día de hoy me acompaña mi compadre césar ya anda armando todo para empezar a tirar el plan que traemos hoy es pescar en islas solamente buscar islas estamos ya entrando en verano entonces las lobinas están a un poco más de profundidad el calor ha estado bastante fuerte entonces ese es el plan que traemos hoy traemos pues para eso traemos ya armado el equipo traigo un paletón para empezar a buscarlas cubrir agua traigo acá un raro el trap de six cents un paletón también es de six cents tenemos un arreglo texas con un plomo de tres octavos para buscarlas que baje el plomo bien hasta abajo que baje el señuelo y un fútbol y que lo vamos a poner con un trailer probablemente de race tail un crow ese es el plan que traemos de inicio ya sobre la marcha pues iremos ajustando vamos a ver qué tal nos va ha habido reportes que la pesca no ha estado muy buena pero personalmente a mí me gusta más venir cuando la pesca está así de difícil para lograr o buscar descifrar el patrón y tratar de encontrarlas así que ese es el plan que traemos hoy vamos a pescar en islas y vamos a ver cómo se van comportando las gorditas el día de hoy así que señores pues a darle vamos a empezar con este cenco de striking es el watermelon chart de un lado está chartreuse del otro lado color watermelon puntos negros este color no funciona o me ha funcionado mucho siempre que está nublado ahorita está muy muy nublado así que pues vamos a vamos a intentar y calarlo tratar de probarlo a ver qué tal nos va se vino primera del día la agarró mi compadre césar aquí en islitas me gusta para que esté buena está buena era y le era pero qué bonito pelea para arriba primera del día es robadita pero aquí están ya las empezamos a encontrar bueno primerita agarró y se vino segunda de mi compadre está buena compadre y está muy buena le dije que íbamos a agarrar compadre tráigasela para acá segunda mi compadre está pegando una pela está bonito uy qué bonito jala ve nomás cómo le jala ve nomás cómo le jala venga compadre ah qué chingo no usted tráigasela para acá échela para acá yo aquí la agarro déjeme abajo la barra está grande está muy buena ve nomás cómo le jala la caña mi compadre muy buena uy qué bonito pelea compadre échela para acá nomás póngala acá levántala uy qué buena está pégala para acá pégala para acá déjela trabajar la cáncerla 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 y ahí se vino buena compadre vean nomás lobinón que acaba de agarrar mi compadre una lobina como de 3 kilos fácil compadre muy buena lobina cheque nomás el lobinón chula con una lagartija buena compadre para la barra esta no ahí está no sirve para no para lombriz no para lombriz vamos ahí le va bueno va para el agua la lobinona que siga dando nomás qué bonita está hijo de la chinga vámonos sábado mira seguidita del mismo pedazo pero ahí están en el punto que le dije a mi compadre tercera mi compadre me está pegando una pela seguidita compadre las empezamos a encontrar señores y aquí de este punto exactamente igual ahí está otra más otra más ¿no compadre? no le dije que está muy bueno se ve muy bueno el punto ¿se vino? sí 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 viene y está buena traigasela traigasela compadre está buena sí otra más de mi compadre me gusta me gusta para que esté buena aquí están en la islita ¿qué tal está? está buena está muy buena de chingazo para arriba compadre una buena muy buena lovina otra más es todo compadre apenita se subió elige la chingada agarra otra lovinita me agarrola y se fue bueno amigos reporte de media mañana llevamos bueno llevo a mis compadre César como unas 6 lovinas una muy buena de 3 kilos yo hasta el momento no he capturado ninguna vamos a seguir pescando en islas vamos a seguir buscándolas pues ya esa lovina ya marcó esa lovina fácil fácil de pegar los 3 kilos y agarro otra lovina como un kilito y medio o más o menos dos lovinas muy buenas van entre esas así que pues va bien la mañana ahorita vamos a aterquear el otro ratito y ver si se dejan ver las minas porque andamos blanqueando no está pasando una pela mi compadre ahorita así que pues vamos a seguir tirándole y a ver si logramos subir unas cuantas más se vino se vino papáre ojalá viene para grande ojalá muy bien si está buena está muy buena mire está buena hágala para acá compara la voy agarrada está muy muy buena hágala para acá la voy agarrar con la con la manita ay que bonita está grande la buena la buena bueno amigos mi primer lovinas salió con el magnum book de race tail este colorcito medio lila con puntos fluorescentes una lovinas como de yo creo unos dos kilos más o menos bastante buena salió de esta punta aquí una punta que está aquí en el paredón y de ahí fue donde la agarré ya mi compadre llevaba como unas siete lovinas me estaba pegando una pela pero esta fue la primera mía valió la pena una lovina muy 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 bonita muy muy buena yo le calculo dos kilos dos kilos y medio más o menos chequen primera y me supo gloria vamos a a desengancharla y a regresar al agua pero primero una fotito para el instagram bueno amigos nos va para el agua ya nos tomamos una fotito para el instagram ahí abajo les dejo el link de mi instagram la vamos a subir ahí muy muy buena lovina vamos a liberarla adiós a seguirle bueno amigos esa lovina de dos kilos y medio la agarré con este racetail es el magnum book es una criatura color es como lila con puntos fluorescentes ahí en terrapesca lo pueden encontrar el combo es un carrete de agua tatula el relación ocho uno y la vara es la multipropósito la serie elite de tatula esta de aquí siete tres medium heavy y me ayudó es bueno traer una relación ocho uno para poder sacar rápido de la cobertura o estructura en este caso hay mucha piedra abajo si dejo que la lovina se vea para abajo se mete en la piedra y me puede trozar la línea y gracias al recobro que tiene este carrete logramos sacarla rápido de entre las piedras y fue como logramos esa lovina que la capturamos ahí en una punta lo pueden adquirir en terrapesca el combo recuerden pueden utilizar el código JM Nieblas para que obtengan un 10% de descuento sobre su compra en línea así que este fue el combo que nos hizo el día de hoy con esa lovina de dos kilos y medio vamos a seguir pescando y vamos a ver si logramos agarrar al menos una más ¿agarró? no pensé que había agarrado ¿ya salió? no ahí voy para allá para que salga ahí le voy para allá ahí va a salir ya ahí llegó mira aquí está otra aquí está otra compadre aquí está otra está buena también mismo pedazo señores jale, jale aquí está otra está buena también mismo pedazo señores acá va, acá va, acá va acá va, acá va acá va, acá va aquí está ¡a huevo! ¡aja! mire está buena buena también está muy buena señores otra lovina más o menos como de dos kilos yo creo que la anterior está un poquito más grande compadre yo creo que sí anterior está un poquito un poquito más grandecita de hecho le estaba comentando a mi compadre que aquí este punto suele dar pura lovina buena llegando, llegando se me fue una lovina muy muy buena a mi compadre le jaló una también buena en este pedazo y esta es mi segunda segunda lovinita la primera estaba un poco más grande como de dos kilos y medio esta está como de unos kilo ochocientos dos kilos más o menos vamos a liberarla se me compuso el día señores va para el agua ya me está mordiendo señal que ya está bien qué bonita está muy bonita ahí se fue adiós pequeña y bueno amigos pues hasta aquí el video del día de hoy una pesca bastante interesante el plan que traíamos era pescar en islas se nos dieron algunas dos yo creo nada más en islas pero las lovinas no estaban en las islas el día de hoy las encontramos en la orilla o al menos las grandes mi compadre César agarró unas ocho yo creo va compadre ocho nueve una lovina muy muy buena como de tres kilos bastante grande estaba esa lovina igual de orilla y yo un día que pintaba muy malo para mí al final del día logramos ajustar pusimos ese magnum bug de race tail color lila y fue lo que nos funcionó pusimos esa criatura y fue lo que nos funcionó el día de hoy sacando dos lovinas una de dos kilos y medio y una de dos kilos dos lovinas bastante buenas ya en el último spot que fuimos a pescar como les digo uno a veces planea y las lovinas quieren o trabajan o funcionan o las agarras de otra forma muy muy diferente al plan que traíamos original muchísimas gracias al compadre César por acompañarme el día de hoy se la rifó con un lovinón le fue muy muy bien capturó bastantes lovinas me está pegando una pela bastante buena pero así es la pesca señores también ahí abajo en la descripción les dejo mis redes sociales para si gustan seguirme y recuerden amigos ustedes también al igual que yo pueden equipar su aventura en terrapesca www.terrapesca.com ahí abajo les dejo el link y pueden utilizar mi código de descuento JMnieblas para un 10% de descuento sobre su compra en línea así que ahí les dejo eso abajo muchísimas gracias a todos por vernos hasta el final del video nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau 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 Gracias.